A esa hora todo el mundo está dormido, en la madrugada y aún no puedo dormir. Sería hermoso si a esa hora me llamara, en la madrugada debería llamarme a mí. He contado tanta oveja para dormirme, que he perdido el número que conté. Me he revuelto tantas veces en mi lecho, que me he dormido en la postura que no busqué. Me cuesta tanto dormirme ahora, estoy despierto a todas horas. Y va pasando todo el rebaño, oveja a oveja las voy contando y me hace daño. No aprendes nunca o no quieres aprenderlo, que no me importa que a mí me llames. De madrugada en cualquier momento puedes hacerlo. Te lo repito una y mil veces, es lo que espero. Me cuesta tanto dormirme ahora, estoy despierto a todas horas. Y va pasando todo el rebaño, oveja a oveja las voy contando y me hace daño. No aprendes nunca o no quieres aprenderlo, que no me importa que a mí me llames. De madrugada en cualquier momento puedes hacerlo. Te lo repito una y mil veces, es lo que espero. Quizá algún día esa lección habrás aprendido, cuando tú sientas tu corazón un poco herido. Te darás cuenta que a esas horas de la mañana, es cuando extraño con más angustia que no has venido. Me cuesta tanto dormirme ahora, estoy despierto a todas horas. Y va pasando todo el rebaño, oveja a oveja las voy contando y me hace daño. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!